Amo y mamá, y se los tengo de corazón. En realidad se han robado el show esta noche. A lo largo de esta noche, Babila ha habido, y se las tira en la canción. Cantados a vos en cuello, regresa en la noche de tu ausencia, José Antonio, alma, corazón y vida. En realidad ha sido una gran jornada que todavía tiene para algunas horas más. Nosotros queríamos comentarles que alrededor de las 8 y media de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se presentó con la familia del primer guitarrista nacional que falleció hace poco, un homenaje al desaparecido Félix Cazaverde. Digamos que el impacto ya estaba generado desde hace tiempo. Tengo precisamente las imágenes que nos comentaba Angélica Valdés del momento en que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estaba encabezando el homenaje a Félix Cazaverde esta noche en la Plaza de Armas con motivo del Día de la Canción Triolla. Muchísima gente, la verdad, se ha dado cita en la plaza más importante de la ciudad. Vamos a regresar más adelante. Por ahora dejamos a Cecilia Bracamonte. La fiesta parece recién está comenzando en la Plaza de Armas, así que volveremos a enlazarnos con Angélica Valdés. Así es, Mávila. Están dándose unos ajustes técnicos para que ingrese en primer momento Rosaflor y también va a estar Pepe Vázquez. Hasta las 12 y 30 se prevé que va a alargarse este homenaje a la canción que oye.